Bien, voy a presentar a la doctora Nuria Ferrer. Ella es médico-psiquiatra, colaboradora de la red de naproteinología de fertilitas. Actualmente pasa a consulta con el prestigioso psiquiatra Carlos Chiclana y le acompaña la doctora Elena Serrano. Ella es también médico-psiquiatra, posee amplia experiencia en la clínica de psiquiatría, tanto en la atención de adultos como de niños y adolescentes. Servicio de psiquiatría del niño y del adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Además está especializada en la atención a la salud mental durante el periodo perinatal, lo que incluye la prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos psiquiátricos y psicológicos durante el embarazo, parto y puerperio, y las dificultades en la concepción. Bien, doctoras, es un honor tenerles aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y también quiero agradecer a la clínica a la cual forman parte, a la clínica del doctor Chiclana, que son actualmente miembros de la red de colaboradores de fertilitas y que acompañan y tratan algunos de los matrimonios de fertilitas que requieren de esa compañía. Es su palabra, su turno. Buenos días a todos. Primero agradecer a fertilitas la oportunidad de estar aquí, de estar con vosotros. Yo soy Elena Serrano, soy psiquiatra, especialista en salud mental, perinatal y reproductiva. Voy a presentar junto con la doctora Nuria Ferrer. Vamos a hacer una presentación conjunta. Muchas de las cosas de las que vamos a hablar ya se han nombrado. La verdad es que eso me ha alegrado mucho, porque de alguna manera estamos redundando en un mensaje que es muy importante, que todo lo que tiene que ver con la fertilidad es mucho más que el problema de fertilidad. Incluye muchísimas más dimensiones de la persona y nosotras nos vamos a centrar más en los aspectos más psicológicos, que es de lo que sabemos más. Bueno, aquí simplemente es una foto del equipo de nuestra consulta. Bueno, y por contextualizar, o sea que sí que es verdad que estamos en un momento social en el que se está retrasando mucho la edad de inicio de los proyectos de tener un hijo, probablemente por todos los factores socioeconómicos, no nos vamos a centrar ahí, pero sabemos, y esto se ha ido comentando a lo largo de las sesiones, que todo lo que tiene que ver con los procesos de tratamientos de fertilidad, el diagnóstico de infertilidad, son acontecimientos que impactan mucho en la vida de las personas y del matrimonio. Lo podemos conceptualizar como una crisis vital que además se prolonga en el tiempo, porque no es un acontecimiento único, sino es un proceso por el que las personas van a tener que pasar y que va a tener muchas consecuencias a nivel individual y también a nivel de pareja. Es muy frecuente que aparezcan sentimientos de pérdida, de culpa, de aislamiento, pérdida de sentido, vital, problemas de pareja, y cuando el estrés se prolonga en el tiempo, pues pueden aparecer cuadros depresivos y cuadros ansiosos, que en algunos casos van a ser susceptibles o van a necesitar algún tratamiento más psiquiátrico. Y además, aparte de ese impacto en lo que sería a nivel individual y de la pareja, sabemos que el bienestar emocional de los futuros padres va a impactar también en el bienestar de los hijos. Entonces, atender toda esta dimensión más psicológica, emocional, es muy, muy importante. Cuando hablamos de crisis, hablamos de vulnerabilidad, pero también hablamos de oportunidad, oportunidad para cambios, para crecimiento, para desarrollo. Y de esa parte, que estamos hablando de esa fecundidad, es de la que luego os va a hablar, vamos a enlazar, va a hablar Nuria Ferrer. Desde el punto de vista de los aspectos psicológicos asociados a la infertilidad, una de las frases que a mí me gusta resaltar es la parte de un poco de lucha silenciosa. En general, hay muchísimo aislamiento, que justo este encuentro lo que está haciendo es romper ese silencio. Entonces, bueno, la verdad es que me ha emocionado mucho. Creo que la autora Olga Calderón ha sido muy generosa y creo que es muy importante que podamos hablar de todos estos temas sin miedo, sin tabú, porque es normal que nos sintamos tristes, es normal que tengamos rabia, es normal que si estamos en este proceso veamos a otras parejas con hijos y sintamos rabia, ira. Son procesos emocionales normales y tenemos que poder hablar de todo esto. Porque el poder hablar, el compartir, se ha hablado de tener como muchas orejas, es muy importante. Es muy importante para aliviar ese malestar y para buscar salidas alternativas a esa fecundidad. Estamos en un momento en el que nos vamos a enfrentar a muchas pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas son muchos duelos. Para cada persona va a ser diferente lo que va a ser más importante. Podemos hablar de esa pérdida de la satisfacción física y emocional, de poder pasar por ese embarazo, nacimiento o amamantamiento, en el caso de la mujer, del control de las actuaciones necesarias para conseguir ese fin, de la espontaneidad, de las relaciones sexuales, de un organismo apto para la reproducción. Que esto puede producir como mucho fracaso, angustia, baja autoestima, la normalización con el grupo de edad de pertenencia. Ya no estamos siguiendo el ritmo que siguen nuestros amigos y del control de los proyectos vitales. Que se pueden vivir estas pérdidas y para que cada persona va a ser diferente. Puede haber consecuencias maritales, son frecuentes, pues mayor número de separaciones, aislamientos, problemas sexuales, consecuencias personales, lo que hemos comentado ya antes, vergüenza, culpa, autoestima, frustración, deducción de la satisfacción vital, depresión, ansiedad y muy importante todo lo que tiene que ver con las pérdidas perinatales. Bueno, esto es, cada proceso de este tipo es una nueva crisis. Y una de las cosas que es muy importante es que demos tiempo a que las parejas puedan superar ese duelo. Para cada persona, para cada miembro de la pareja va a necesitar tiempos diferentes. Entonces, es muy importante que se vayan elaborando estos duelos porque si no van a condicionar el siguiente, pues la posibilidad, no la posibilidad, sino cómo se va a vivir el siguiente proceso de fertilidad y de embarazo. Una de las cosas, una de las situaciones que vemos mucho en consulta es esa ansiedad que llamamos anticipatoria, ese miedo a que vuelva a ocurrir algo malo. Entonces, el que las personas, una vez que hayan pasado por uno de estos procesos, estén lo más reforzadas posibles para el siguiente, digamos, como proceso de intentar esa fertilidad, sería muy importante que esto se tuviera en cuenta para que llegaran a las mejores condiciones posibles. También tener en cuenta que ya se ha nombrado que el proceso en los hombres y en las mujeres es diferente. Muy importante que los hombres se impliquen, pero es verdad que las consecuencias y la vivencia van a ser diferentes. Hay una parte que tiene mucho que ver con la parte física. Una mujer está sintiendo dolor, está sintiendo esos cambios, entonces va a estar muchísimo más presente que en el caso del hombre. Entonces, las implicaciones a ese nivel y las vivencias van a ser diferentes. Pero eso no quiere decir que vayan a ser ni menos importantes y que no haya que atenderlas. O sea, que simplemente van a ser diferentes. Y hay que escuchar dónde está cada uno y atender las necesidades de cada uno de los miembros de la pareja. Y esto lo he puesto en una diapositiva, porque me parecía como fundamental que el motivo más importante del abandono, de seguir intentando este proyecto, que ya hemos dicho que tampoco tiene por qué ser este proyecto, que hay muchísimas formas de conseguir esa fecundidad, pero es el desgaste psicológico. Entonces, si este es el motivo más importante, pues habrá que hacer más hincapié en que las personas que están en esta situación estén lo más fortalecidas posible para afrontar las dificultades psicológicas que puedan surgir. Aquí os he puesto algunos de los factores de riesgo y factores protectores. Simplemente señalaros sobre todo los factores protectores. Los factores de riesgo nos sirven, digamos, como en la parte de evaluación, es decir, detectar a lo mejor esas personas que van a ser un poquito más vulnerables y que a lo mejor tenemos que estar un poquito más encima, hacer un seguimiento un poquito más exhaustivo, pero también esa parte de factores protectores, es decir, qué podemos fomentar, favorecer para que las personas estén en ese momento lo más fortalecidas a nivel psicológico y emocional. Hablaríamos del optimismo, estrategias de afrontamiento saludables, que es el apoyo social y eso subraya ahí percibido, cómo lo vive la persona, de la pareja, de la familia, pero también de la pro-family, de otros grupos, de otras personas que han pasado por esos procesos. Y hemos hablado también, se ha nombrado aquí también, de la importancia de los médicos, de los médicos y de las personas que están atendiendo en esos momentos, estas personas. Es decir, tienen que ser figuras de apoyo, no meros técnicos, y eso ahora incidiremos un poquito más porque es muy, muy, muy relevante. La aceptación, las atribuciones positivas y el estilo de apego seguro. Estos serían algunos de los factores protectores. También tener en cuenta que aunque no está demostrada una causalidad entre algunos problemas de fertilidad y el estrés, pero sí que sabemos que es un factor que incide de forma negativa. Entonces, pues es un aspecto más en el que tenemos que incidir y tenemos que favorecer que la persona esté en ese sentido lo mejor posible. Entre los aspectos que incluiría lo que sería como la valoración inicial de la intervención psicológica, sería esa evaluación individual de pareja. Es muy importante individualizar la atención, es decir, la demanda va a ser diferente para cada persona, para cada pareja. La situación va a ser, las circunstancias van a ser diferentes, entonces lo tenemos que individualizar. Es muy importante que aquellas personas que elijáis, que os acompañen en este proceso, sintáis esa parte de acogida, aceptación, que os escuchen, porque son esa sensación de seguridad, poníamos antes factores de protección, el apego seguro, un profesional que acepta, que acoge, que valida esas emociones, que está ahí para escucharte y escuchar lo que tú estés sintiendo en ese momento. Eso es un apego seguro y esas figuras van a ser muy relevantes en este proceso. Muy importante la humanización, que esto también se ha dicho, huir de esta medicalización, porque estamos en un proceso que incluye muchísimas dimensiones de la persona. Y muy importante, desde la perspectiva de los profesionales que atendemos, el acoger, validar, combatir la soledad, la pared, o sea, con búsqueda, pues eso, de grupos de apoyo, el apoyo incluirá a la pareja, obviamente, la familia, muy importante la confrontación activa, es decir, tenemos un problema, hay que buscar soluciones, intentar esa atribución positiva del significado o ayudar a la persona que haga esa atribución positiva, es decir, tenemos esta dificultad, pero esto nos puede dar una oportunidad para fortalecernos como matrimonio, darnos más tiempo para formarnos más en este aspecto y saber más cómo tenemos que hacer determinadas cosas para facilitar la fertilidad, la regulación emocional, por esto que hemos nombrado, de la importancia o del impacto del estrés y que el desgaste emocional es uno de los motivos más importantes del abandono de estos proyectos y luego saber que hay muchísima incertidumbre en el resultado, no sabemos lo que va a pasar, no está en nuestra mano, entonces es muy importante que vayamos más allá, que ese no sea el foco o el objetivo, sino un objetivo muchísimo más amplio que ya se ha nombrado acerca de buscar otras formas de fecundidad y sobre todo de esa fortaleza del matrimonio. Estos serían como los aspectos que sí que tendrían que estar en cualquier intervención de esta naturaleza, que sea un espacio de confidencialidad, o sea, que la persona sienta que lo que vaya a decir se va a quedar en ese espacio, que se va a sentir con libertad para poder hablar, la acogida validación, escuchar la demanda específica de la pareja, evaluar esos factores de riesgo y protectores para minimizar los de riesgo y favorecer los protectores, qué impacto está teniendo tanto de forma individual como en la pareja, lo que ya se ha nombrado de esa gestión de los duelos previos, de los duelos perinatales previos por las pérdidas, un espacio para la información, la discusión y el apoyo, siempre tiempo para reflexionar y decidir, o sea, que las decisiones se tomen desde ahí y pasar, o sea, que ya el último paso sería como esa actuación, ¿no?, una vez se hayan tomado las decisiones relacionadas con este proceso. Y voy a dar la palabra a Nuria, si quieres, te voy o si quieres, te voy pasando. Bueno, pues muchas gracias lo primero también por la oportunidad de estar aquí porque después de haber atendido a matrimonios y a parejas que estaban con problemas de infertilidad y no tenían o no se les ofrecían oportunidades como esta o soluciones como es la naprotecnología, ¿no?, o este acompañamiento, pues, bueno, es de agradecer que ya esté tomando tanto cuerpo en España y que podamos también dirigir a nuestros pacientes a este tipo de ayudas. Entonces, bueno, nada, simplemente pensando en algunos casos de pacientes que han acudido pidiendo ayuda, ¿no?, pues, bueno, algunos casos concretos o puntos a lo mejor a tener en cuenta en el acompañamiento en estos pacientes, ¿no? Entonces, el primero de ellos sería que los pacientes vienen con mucha prisa, ¿no? Tenemos continuamente la sensación de presión externa desde la sociedad, como decía Elena, también desde el grupo de amigos, ¿no? Todos se casan y ya tienen hijos, desde las familias de origen, que también muchas veces esperan, ¿no?, que ya enseguida se tenga un hijo y no llega, ¿no? Entonces, lo primero es individualizar cada caso. Hay gente que viene con una sensación ya de angustia desde el primer momento, de ansiedad, ¿no?, por no estar siendo capaces de conseguir un embarazo después de dos o tres meses de intento, ¿no? Entonces, como recolocar a la familia y darnos cuenta de eso, de sus necesidades, ponernos a lo mejor o pensar plazos para empezar a hacer pruebas o para empezar un tratamiento, ¿no?, pero pensar en cada caso concreto en función del tiempo que llevan, de la edad que tienen en ese momento, ¿no?, en lugar de meternos a lo mejor en esa sensación de prisa que ya les acompaña todo el ambiente externo, y querer enseguida ponernos ya en marcha, ¿no?, entonces, bueno, pensando en parejas eso que vienen después de muy poquito tiempo de casados y después de muy poquito tiempo intentando buscar descendencia, pues a lo mejor plantearnos unos plazos para que puedan pues ponerse en marcha después ya de unos meses de haberlo intentado más, también para reconducir otra vez el foco a que el centro de su matrimonio no tiene que ser conseguir ya un hijo, ¿no?, sino también aprovechar ese tiempo para unirse más, para conocerse mejor, para acogerse, para cuidarse, ¿no?, para todas esas cosas. Entonces, lo primero sería eso, repensar los ritmos y transmitir calma a la pareja o al matrimonio que pide ayuda, ¿no? El siguiente sería el cansancio, ¿no?, y el agotamiento una vez que nos metemos ya en todos estos tratamientos a lo mejor de fertilidad, ¿no? O sea, mi experiencia con parejas y con matrimonios ha sido sobre todo con gente que venía de unidades de fecundación in vitro y les derivaban a lo mejor para tener un acompañamiento psicológico en ese proceso, ¿no? Entonces, ellos mismos contaban como muchas veces ni siquiera se habían parado a ver si querían seguir en esa rueda, ¿no? O sea, era la sensación de que acabamos un ciclo, no lo conseguimos, nos tenemos que meter en otro y todo el rato con la prisa también eso del reloj biológico de que se nos acaba el tiempo de que no podemos perder esa oportunidad y también creo que los médicos muchas veces podemos caer en ese error, ¿no? De, bueno, como estamos acostumbrados a buscar soluciones cuanto antes, ¿no? Pues a transmitir también esa sensación de que, venga, no, no puedes perderte este ciclo, vamos a por ello cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, pues las parejas a lo mejor a las que acompañe veía que es que ni siquiera estaban parándose a pensar si eso era lo que realmente querían, si tenían capacidad para afrontar otro tratamiento más de fecundación in vitro, ¿no? Económica, emocionalmente, ¿no? O sea, es que a lo mejor no estaban capacitados pero ni siquiera se permitían pensarlo, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, con la naprotecnología sí que he descubierto cómo se respeta muchísimo más la biología, se refuerza mucho más la unión conyugal, se facilita la comunicación, ¿no? Pues para poder parar en algún momento, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor vamos a darnos un tiempo antes de seguir profundizando en más tratamientos o dando como un salto en otro tipo de tratamientos, ¿no? Para evitar sobre todo esa sensación de correr hacia adelante pero sin saber muy bien hacia dónde, ¿no? Y con muchísimas incertidumbres y, pues de nuevo, sin pararnos a ver cuáles son las causas reales de lo que está pasando y buscando simplemente pues a través de la técnica dar soluciones cuanto antes, luego otro de los puntos que me parecían importantes es la sensación que ya decía Elena, ¿no? De que a veces vienen pues personas con bastante tensión y ansiedad al final como el proceso de infertilidad, ¿no? O el momento en que uno empieza a encontrarse con este tipo de problemas es también un duelo como decía Elena, es un momento de pérdida, es fácil que se abran heridas o tensiones del pasado, ¿no? Pues a lo mejor si yo he tenido pues una infancia más dura o como estoy pensando en una paciente en concreto que había perdido a su madre a una edad muy temprana, ¿no? Pues de nuevo cuando ella se ve incapaz o en ese momento de poder ser madre se reaviva mucho más esa herida, ¿no? Y entonces tiene como la necesidad de solucionar lo que su madre no fue capaz de hacer teniendo ya hijos, ¿no? Entonces, claro, si no detecta que a lo mejor eso le está moviendo a meterse enseguida en un proceso de tratamiento de la fertilidad cuando a lo mejor no tiene sanadas esas heridas del pasado, ¿no? De que pues eso pues a lo mejor no tuvo una madre que pudiera cuidar de ella, pues es importante sanar también eso a lo mejor antes o si por lo que sea no se puede esperar a empezar con tratamientos de fertilidad pues a la par, ¿no? Pero no descuidar también esa parte o pensando también en una mujer que venía a la consulta que era pues de una clase socioeconómica bastante bajita y era una mujer muy humilde que ella tenía la sensación de que todo lo que se había propuesto en la vida a nivel de estudios a nivel de trabajo, ¿no? Lo había conseguido y de nuevo a base de, bueno, como de mucha presión social de sentirse ya señalada como que no iba a ser capaz o que no iba a poder, ¿no? Entonces siempre había ido consiguiendo al final sacarlo todo para adelante y ahora de repente se encontraba con el bloqueo de que en esto no era capaz, ¿no? Y además le habían dicho que el problema era de ella, que tenía una baja reserva ovárica y que tenía que acudir a ovodonación. Entonces, claro, pues yo creo que hay que sanar primero lo otro, ¿no? Y hay que ver que a lo mejor se ha quitado el foco de ahí y entender que, bueno, que a propósito esto también tiene que ver con el tema de la necesidad de control y de tenerlo todo controlado, ¿no? Pero de trabajar otras áreas de su vida para que se dé cuenta que ya no va a ser menos capaz, menos válida o va a ser menos valorada, ¿no? Por esta dificultad que tiene en el tema de la maternidad, ¿no? Entonces, para trabajar todo esto, pues también ayudar con todas las herramientas que tengamos de cuidado personal, de cuidado hacia uno mismo y hacia el matrimonio y la pareja, ¿no? Pues fomentar que puedan tener vida más allá de todo esto, que puedan tener ratitos de ocio, o sea, de compartir con amigos, de deporte, de tener una dieta equilibrada, O sea, como centrar más el foco en todo el cuidado, en la unión y sobre todo también para evitar no caer en ese círculo vicioso de la ansiedad, ¿no? De que encima tengo ansiedad, con lo cual siento más culpa porque a ver si la ansiedad está influyendo en que no consiga quedarme embarazada, ¿no? Y entonces una especie como de rueda que a ver cómo salimos de ahí, ¿no? Bueno, también como tratamientos de la ansiedad, pues bueno, se puede hacer relajaciones, ejercicio de atención plena o mindfulness, o bueno, tener un acompañamiento más de tipo de psicoterapia o incluso en casos a lo mejor de personas que tienen trastornos ya psiquiátricos, pues también de medicación, ¿no? En esos casos. Otro de los puntos importantes que ya ha ido saliendo es la sensación de soledad, ¿no? Muchas veces se vive esto con el problema de infertilidad, ¿no? Como algo de lo que yo soy culpable o que mi marido es culpable, entonces necesito como guardar mucho esa intimidad por protegernos, ¿no? Pues por protegerme a mí porque siento que a lo mejor, no sé, yo estoy haciendo algo mal para que esto no salga o también por protegerle a él porque a ver qué van a pensar, sino de, bueno, de como que alguno de los dos tienen la culpa, ¿no? Y todo eso lleva continuamente al aislamiento, a los silencios, sobre todo para evitar reabrir estas heridas, ¿no? De las que tenemos miedo y contra estos silencios, pues es genial el poder tener espacios de acompañamiento, también con otros matrimonios, grupos de apoyo, favorecer, ¿no? El comprometer a ambos para hablar de estos temas con normalidad, desde la comprensión, entendiendo como decía Elena que es normal sentir culpa, sentir vergüenza, sentir rabia, ¿no? O sea, es normal que se despierten muchas emociones ante esta situación de pérdida, ¿no? Bueno, esto ya lo he ido comentando, ¿no? Pero la importancia de quitar el foco, de conseguir el embarazo, ¿no? Y centrar mucho más el foco en mi proyecto personal, mi proyecto conyugal, mi proyecto familiar, ¿no? O sea, quitar el foco del embarazo. Decía otra paciente, ¿no? Que el 99% de su tiempo está pensando continuamente en el embarazo. Entonces, cualquier pequeña señal que percibo en mi cuerpo pienso que a lo mejor es un embarazo o al revés, cualquier pequeña señal pienso que es que voy a perder, o sea, voy a tener un aborto, Porque el cuerpo está también hiperalerta en este estado de ansiedad a veces, ¿no? Entonces, yo creo que desde la naprotecnología también se favorece mucho que el, o sea, como el núcleo no está puesto en conseguir el embarazo, sino en restaurar la salud. Con lo cual, si no conseguimos el embarazo no es una sensación de fracaso, sino que sí que estamos restaurando la salud y tenemos pequeñas metas a corto plazo donde vamos viendo que, ¿no? Que sí que somos capaces y que esto va hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso, desde la naprotecnología además se refuerza mucho esa, bueno, esa unión conyugal, ¿no? Para evitar que, como comentabais antes, Que el matrimonio al final solamente tenga como punto de unión el conseguir el embarazo, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí? Que matrimonios muy desgastados que llevan muchísimo tiempo en tratamientos de reproducción asistida, algunos que sobre todo son los que yo me he encontrado. Al final, lo único que les une, su único tema de conversación es el tema de la fertilidad. Entonces, también pensando, como comentaba Elena, en el futuro niño que va a nacer ahí, ¿no? Pensamos que lo más sano para ese niño sería un clima de comprensión, de acogida, donde los padres tienen una verdadera unión conyugal, ¿no? Y donde no tienen solamente como pegamento el conseguir el hijo, ¿no? Porque eso probablemente, pues, también pensando en otro matrimonio que acompaña ahora, consiguieron tener unos gemelos a través de ovodonación también y ahora están fatal, los gemelos tienen un año y poco, ¿no? Y no han aprendido a escucharse el uno al otro, a compartir sus preocupaciones, ¿no? Y están continuamente reprochándose que es verdad que los pobres no dan abasto con lo que tienen, ¿no? Pero claro, si antes se hubiera trabajado todo eso, ¿no? Y no hubieran gastado todas sus energías solamente en conseguir hijos, igual podían haber trabajado otros temas antes, ver si tenían capacidad para acoger a esos hijos, ¿no? Bueno, entonces, nada, favorecer el descanso, favorecer que tengan otros proyectos, ilusiones, y luego, o sea, por último en este tema también, el tema de las relaciones sexuales, ¿no? que al final muchas veces se convierten en algo que toca unos días concretos o se desprende mucho toda la parte más afectiva de la sexualidad, ¿no? Se convierten en más en una parte muy técnica que toca y que hay que hacer, ¿no? Entonces devolver también toda la erótica, todo el deseo a la sexualidad, ¿no? Favorecer esa afectividad porque todo eso también va a ser muy enriquecedor para los cónyuges. Y ya el último de los puntos sería la sensación esta de control que ya ha ido saliendo, Ese control irracional, al final en la fertilidad no tenemos el control 100%, ¿no? O sea, entonces también devolver a los esposos la tranquilidad de que sepan que si por ellos fuera, claro que ya lo habrían conseguido, pero es que no depende solamente de ellos, ¿no? Entonces, también de nuevo ayudarles a quitar culpa por ahí y a centrar a lo mejor el control, ¿no? en cosas que sí que están en su mano que podría ser el cuidarse, como hemos dicho, el cumplir bien los tratamientos, en aprovechar para acoger al otro, ¿no? En, bueno, pues, o centrar a lo mejor más el control en querer esforzarme, ¿no? Por tener un proyecto personal y familiar que nos ilusione, por saber, ¿no? Quién soy, a dónde quiero ir, ¿no? En lugar de a conseguir esa meta de la fertilidad que a lo mejor es que escapa a nuestro control, ¿no? Pero es verdad que toda la sociedad nos está llevando continuamente a esa inmediatez o a esa necesidad de tener todo y ya, ¿no? Entonces, eso no es fácil. Y nada, hasta aquí ya por resumir un poco todo, bueno, recordar esto, ¿no? Que la gente con problemas de fertilidad pues pasa durante por unas etapas de bastante desgaste emocional donde es muy importante también el acompañamiento psicológico, el potenciar estos factores protectores de los que hablaba Elena, el validar las emociones negativas que puedan surgir que son totalmente normales, ayudarles a combatir la soledad, favorecer también, ¿no? El darle un sentido a todo esto que no está pasando o buscar un sentido positivo, el cuidado personal y la regulación emocional, respetar los tiempos de cada uno para poder elaborar también los duelos y quitar el foco del conseguir el embarazo a toda costa. Y nada, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.